Con un alegre tope de toros, las familias de Lapacentro continúan disfrutando de sus fiestas patronales, en un ambiente de alegría y recreación promovidos por el Buen Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a través de la Alcaldía Municipal de esta localidad. Un saludo al pueblo de Nicaragua, los invitamos aquí a las fiestas patronales de Lapacentro. Disfrutando Sanapá, tranquilidad, armonía, una diversión como tradición también para las familias paseñas. En este grandioso e inmenso tope de toros se vivió la adrenalina, ya que los jóvenes paseños retaban al animal, mientras este embestía a todos. Cada año venimos a estas fiestas porque son muy alegres las fiestas de nuestro pueblo. Invito a toda la gente que venga a visitar aquí el pueblo de Lapacentro para que vengan a bailar, le faltan todavía varios días para que vengan a disfrutar. Le invitamos a toda la gente de Nicaragua, gente de León, Magarote, que se vengan para acá y a disfrutar. El tope culminó en la barrera municipal de Lapacentro, donde se disfrutó de una monta taurina. Gladys Estrada, Noticiero 6. ¡Gracias!